Música Copa Ciudad, los días 20 y 21 de enero se desarrollará la Copa Ciudad de Básquet será en el Club Ciudad de Campana organizada por el municipio Torneo de preparación que hemos invitado dos equipos de torneo federal Esportivo Escobar y River y un equipo de torneo provincial como Independiente de Zarate y nosotros se van a jugar las semifinales el día viernes y el tercer puesto y la final el día sábado Música en las plazas Este sábado se realizará un espectáculo de jazz en la Plaza Eduardo Costa El domingo habrá folclore en Plaza España Las dos actividades con entrada libre y gratuita organizadas por la Municipalidad de Campana El día sábado vamos a tener también en este caso una escandinata del Palacio Municipal va a haber jazz, con la presentación de jazz de la Ribera que va también todos músicos locales y para el día domingo nos trasladamos de plaza vamos a la Plaza España en este caso a disfrutar de una fiesta de raíces de mi ciudad que tiene que ver con la música folclórica Modernización El municipio instaló un nuevo 0800 gratuito para los turnos del hospital además trabaja en la colocación de cámaras de seguridad en toda la ciudad Este 0800 del hospital administrativamente hace un montón de meses que venía dando vueltas hasta que la empresa Telecom que es la que nos provee los 0800 pudo poner en funcionamiento el 0800 con lo cual este 0800 es un canal más para el otorgamiento de turnos dentro de un montón de canales que venimos gestionando En este momento estamos en la instancia de la construcción de este proyecto está previsto el crecimiento en cámaras va a ser este año, es una realidad lo que estamos tratando de descifrar como alcance de proyecto es que cantidad de cámaras se van a desplegar este año